Buenos días, mi nombre es Willy y estoy a cargo de desarrollar el contenido de la parte de ingeniería eléctrica de Khan Academy y por aquí tenemos un tuit de Jane que nos pregunta ¿Nos podrías hacer un vídeo resolviendo problemas de circuitos complejos de física? Por ejemplo, un problema que tenga más de una batería, corrientes simétricas, etcétera. Algo similar a la siguiente pregunta. Así es que vamos a tratar de resolver este problema y te voy a enseñar cómo lo resolvería yo. A ver, echémosle un vistazo rápido. Por aquí tenemos dos baterías, lo cual es un poquito inusual. Y luego por aquí tenemos dos resistores, pero que tienen el mismo valor, 1.4 ohms. Y luego hay un tercer resistor conectado y lo que nos preguntan es cuál es la corriente en este resistor de aquí. Ok, esto es lo que estamos buscando y la forma en la que yo resuelvo este tipo de problemas es primero familiarizarme con el circuito, tratar de imaginarme cómo fluye la corriente y qué es lo que está sucediendo. Y una buena forma de hacer eso es volver a dibujar este esquema y de esa forma permitir que mi mano y mi cabeza se aprendan muy bien cómo está construido todo este circuito. Así es que vamos a empezar dibujando las baterías. Por aquí tenemos dos baterías y como podemos ver aquí están conectadas. Eso es bastante interesante. Y luego cada una de esas baterías está conectada con un resistor. Y luego estos están conectados. Déjame checar si están conectados. Y luego se van hacia el tercer resistor. Así es que aquí simplemente quitamos todas estas esquinas extrañas y puntos. Simplemente volvimos a dibujar este circuito, pero con las típicas esquinas cuadradas a las que estoy súper acostumbrada. Y ahora le voy a poner todos sus valores. Por aquí tenemos 11 volts. Y además sabemos en este símbolo de batería que la línea corta es el extremo negativo y la línea larga es el extremo positivo. Y lo mismo sucede por aquí. Estas dos baterías están conectadas exactamente en la misma dirección. Y por cierto, esta batería también tiene 11 volts, lo cual va a resultar ser bastante interesante. Pero bueno, a esta resistencia le vamos a llamar R1, a esta R2 y a esta de aquí R3. Y lo que estamos buscando es cuál es esta corriente de aquí. Pero bueno, antes de ponernos a hacer todo tipo de cálculos, primero vamos a ver si podemos simplificar este circuito. Porque, por ejemplo, por aquí estoy notando que tenemos un pequeño truco. Observa estas dos baterías. Los dos extremos de estas baterías están conectados, por lo que aquí tienen el mismo voltaje. Ok, no sabemos cuál es ese voltaje, pero es el mismo para ambas baterías. Y además las dos baterías son de 11 voltios, por lo que estos dos nodos de aquí tienen exactamente el mismo voltaje. Ok, porque los dos tienen el mismo voltaje con respecto a este nodo. Este nodo tiene 11 voltios menos con respecto a este nodo. Y lo mismo, este nodo tiene 11 voltios menos con respecto a este nodo. Entonces tienen el mismo voltaje. Así es que lo que me voy a imaginar es que voy a poner un cable entre estos dos nodos. Porque como los dos tienen el mismo voltaje, que es 11 voltios menos que este nodo, entonces como no hay una diferencia de voltaje entre estos dos nodos, no habría corriente en este cable. Ninguna corriente sería desviada de aquí para acá, ni viceversa. Así es que como no afecta en nada al circuito, de hecho lo voy a dibujar así. La corriente fluye directamente hacia el resistor porque absolutamente nada de corriente se va a desviar en esta dirección. Y de la misma forma, toda la corriente fluye hacia el resistor. Ninguna se desvía en este cable porque sabemos que estos dos nodos tienen exactamente el mismo potencial. Pero bueno, es momento de volver a dibujar este circuito. Por aquí podemos observar que tenemos dos baterías cuyos extremos positivos están conectados y cuyos extremos negativos también están conectados. Así es que en realidad están funcionando como una batería más grande. Vamos a volver a dibujar este circuito. Se ve más o menos así. Tenemos por aquí nuestra batería combinada más grande y está conectada con el resto del circuito. Y vamos a volver a poner por aquí la anotación para no confundirnos. Este es R1, este es R2 y este es R3. Este circuito sí se ve más sencillo, ¿no? Y de hecho vamos a seguir observándolo y simplificando todavía más. Porque aquí podemos observar que R1 y R2 están en paralelo. Tienen el mismo voltaje de entrada y de salida y eso significa que están en paralelo. Y pues sabemos muy bien cómo simplificar resistores en paralelo. Solo tenemos que usar la ecuación de resistores en paralelo. Si tenemos dos resistores en paralelo, digamos el resistor 1 se encuentra en paralelo con el resistor 2. La verdad es que acabo de inventar este símbolo, pero lo que quiero decir es que estas dos rectas paralelas verticales quieren decir que estos dos resistores se encuentran en paralelo. Y la fórmula para dos resistores en paralelo es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Así es que lo único que tenemos que hacer es sustituir estos valores, ¿ok? Y podemos ver por acá que tanto R1 como R2 tienen el valor de 1.4, son iguales. y eso va a provocar una cosa interesante, ¿ok? Que las dos resistencias tengan el mismo valor, cuando hablamos de resistencias en paralelo, tiene un efecto interesante, porque aquí entonces tenemos únicamente un valor R, que es igual a R1 y R2, por lo que tenemos R por R entre 2R, 2R. Entonces podemos cancelar este con este, dos resistores en paralelo, cuando tienen la misma resistencia, es igual a esa resistencia entre 2. Y ahora sí, vamos a sustituir los valores, R es 1.4 ohms, 1.4 ohms, entre 2, entre 2, que es igual a 0.7 ohms. Esta es la resistencia equivalente a estos dos resistores en paralelo. Así es que estamos en un muy buen momento para volver a dibujar este circuito. Tenemos por aquí nuestra batería compuesta y ahora en lugar de dibujar a los dos resistores en paralelo, voy a dibujar a un resistor equivalente y luego por acá tenemos al resistor R3. Por aquí nada ha cambiado y finalmente regresa y se cierra el circuito, llegando nuevamente a nuestra fuente de voltaje. Y ahora sí, pongamos nuevamente la anotación. Este resistor es el resistor R1 en paralelo con el resistor R2, este de aquí es el resistor R3, esta es la corriente que nos interesa calcular y por aquí este es el lado negativo, este es el lado positivo y tiene 11 volts. Y ahora sí, ya tenemos un circuito bastante sencillo y aquí podemos escribir los valores de estas resistencias. R1 en paralelo con R2 tiene 0.7 ohms, R3 por aquí nos están diciendo que tiene 2.7 ohms, 2.7 ohms y ahora esto es tan sencillo que hasta podría hacerlo yo en mi cabeza. Simplemente tenemos 2 resistores en serie y la ley de ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Esta es la forma de la ley de ohm de la que yo siempre me acuerdo, pero si lo que yo quisiera fuera calcular la I, es muy sencillo, ¿ok? Y la I es la corriente, la intensidad. Lo único que tenemos que hacer es dividir entre R y nos queda que I es igual al voltaje entre la resistencia. Y ahora lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores. Así es que I es igual al voltaje que es 11 volts, 11 volts entre la resistencia, pero estamos buscando la resistencia de dos resistores en serie y para encontrar eso simplemente tenemos que sumar estas dos resistencias porque están en serie. O sea que tenemos 0.7 más 2.7, 2.7 ohms. Así es que tenemos que calcular 11 entre 3.4 y eso, a ver, 11 entre 3.4 es igual a 3.235, ¿ok? Esto es igual a 3.235 y muchos más decimales, pero la unidad de esta corriente va a estar en amperes. Así es que listo, ya terminamos. Esta es la respuesta. nos piden que encontremos la corriente I y ya la calculamos, sabemos que la corriente I es igual a 3.2 amperes. Y bueno, de hecho podemos verificar cuál es la respuesta correcta. Ok, porque Jane nos mandó la respuesta. La respuesta correcta es 3.23529 amperes. Ok, así es que lo hicimos muy bien. Muchas gracias por escucharnos.